hola a todos están viendo a net arte y scrap y en el día de hoy voy a estar realizando un tag con el tema de cómo éramos o sea en pasado así que vamos a hacer así como un poquito antiguo viejo 20 y por eso tengo aquí estas hojas de papel de un libro tengo esta etiqueta de un producto que compré que es lo que voy a usar como base para el tag tengo estos pedazos de cartulina bueno para este proyecto voy a utilizar diferentes scraps y este tag va para el grupo de facebook donde se cartas y son hoy que es un grupo italiano que ya en otra ocasión había participado en uno de sus retos haciendo un tag ellas están haciendo un tag por mes y bueno este es el segundo que hago para el grupo y como ya les dije el tema es bueno se me había olvidado pero es como éramos y vamos a hacer por aquí también voy a utilizar estas flores que hice para el grupo de cerecitas este fue el último reto de cerecitas también voy a utilizar estas imágenes que imprimí todas son imágenes que conseguí del pinterest bueno después que las imprimí me di cuenta que están muy pequeñitas pero así mismo las voy a usar no importa así mejor porque tengo más espacio para poner más cosas y bueno pues vamos a ver el proceso en cámaras rápida y 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 Gracias por ver el video 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 Y por aquí ya les hemos terminado el tag Me encantó Y lo compartan con sus amigos Cualquier comentario Gracias por ver el video